Yo pisaré las calles nuevamente El Combinado del Este, la gran cárcel en las afueras de la Habana, es uno de los símbolos más usuales que aparecen en las denuncias que llegan desde los Estados Unidos sobre la falta de libertad del régimen cubano. Ya desde la época de Reagan, este tema se convirtió en un instrumento de propaganda antirevolucionaria hasta transformar cada año las reuniones del Comité Ad hoc de la ONU, actualmente reformado, en un mercado de los derechos humanos. Y esto cuando tras haber sido censurado en otoño a causa del embargo a Cuba, el gobierno de Washington en primavera se toma la revancha ritual proponiendo la condena para la revolución, no obstante en las cárceles cubanas no se practiquen torturas como en cambio acontece en la base estadounidense de Guantánamo. Fueron precisamente los países de América Latina que conocieron las heridas y la crueldad de las represiones hechas en nombre de la libertad del mundo que se considera democrático, las que solicitaron mayor coherencia y desmontaron últimamente esta ambiga guerra de propaganda de lo que no es capaz de eximirse ni siquiera una parte de la izquierda europea. Los 600 prisioneros políticos que Amnistía Internacional atribuye a la Cuba bajo asedio son una culpa para la revolución, pero no más grave de las culpas que tienen los mismos Estados Unidos que, mientras afirman luchar contra el terrorismo, lo apoyan en contra de la isla. Ya hace 20 años, en la época de Reagan y de Bush padre, esta contradicción era evidente y embarazosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!